Bueno, ahora vamos a ver un par de ejemplos de cómo se trabaja con funciones Aquí nos dice, utilice la prueba de la recta vertical para determinar si las gráficas siguientes representan funciones Y después nos dice, determine el dominio y el rango de cada una de estas funciones o relaciones Porque no sabemos si van a ser funciones o simplemente relaciones Entonces, mi recta vertical, vamos a utilizar la misma recta que tenía acá La vamos a copiar y la vamos a utilizar acá Muy bien, entonces, la primera función o relación, perdón Yo voy a mover mi recta, esta es un poco difícil pero se puede Y como podemos ver, nosotros podemos recorrer toda la gráfica con la recta Y en ningún momento la recta va a cortar a dos puntos diferentes, ¿verdad? Siempre va a cortar a uno solo Por lo tanto, esta gráfica de acá sí es una función, representa una función Sí es una función Sí es una función Y no solamente eso, me dice también, determine el dominio y el rango Esto es bien interesante El dominio, hemos visto que son las variables independientes Son todas estas variables de acá, del eje X Y el rango, son todas las variables de acá, del eje Y ¿Sí? Entonces, vamos a determinar cuánto vale En este caso, el dominio Es decir, todas las variables en el eje X Todos los números que pueden transmitir, que pueden dar una imagen, por así decirlo Todos estos números a los que yo puedo sacarles una imagen en Y Todos esos son parte del dominio En este caso, son todos los números reales ¿Por qué? Porque como pueden ver, espero se note Aquí hay dos flechas ¿Qué significa? Significa que esta recta se extiende hasta el infinito en ambos lados, en ambos sentidos ¿Sí? Por lo tanto, todos los números reales van a pertenecer a esta función Porque todos los números reales pueden tener su imagen en la recta, ¿verdad? Todos los números reales Entonces, el dominio, en este caso, serían todos los números reales Ahora vamos con el rango Esto está más interesante El rango El rango son todos aquellos números en el eje Y Que pertenecen también a la función En este caso, como esta línea recta se puede extender Así el infinito a ambos lados Pues como se habrán dado cuenta Todos los números del eje Y Todos, todos, incluyendo los decimales, etc. Pueden tener su par en el eje X ¿Verdad? Todos los números Entonces, el rango, en este caso También serían todos los números reales Pero tú dirás Entonces, así no hay chiste, ¿verdad? Como que todos los reales en dominio y rango Pues aquí se va a quedar un poquito más claro esto En el inciso B Nos dice lo mismo Determinaremos si es una función Esto sí era una función, ¿verdad? Ahora, el inciso B Obviamente no lo va a hacer Porque si nosotros pasamos aquí nuestra recta vertical Aquí corta en un punto Pero acá corta en dos Acá en dos Acá en dos Entonces, siempre va a cortar en dos Salvo en este punto de acá que es menos tres Que esa esquinita, se llama vértice Choca solo con un punto Pero por todo lo demás choca con dos puntos ¿Verdad? Entonces, el hecho de que mi línea recta corte en dos partes Ya me está diciendo que esto de acá no es una función No es una función ¿Por qué? Lo vuelvo a decir Porque, por ejemplo, el 2 en el dominio Tiene dos números correspondientes en el rango Que serían esos de ahí, ¿verdad? Muy bien Ahora vamos con lo otro Me dice determinar el dominio y el rango Determinar el dominio y el rango Pues el dominio son todos los números en x Para los cuales hay un número que le corresponde en y Por ejemplo, aquí el 1 Sí, tiene su correspondencia Que sería este de ahí, el 2.algo El 3 tiene su correspondencia Que va a ser casi 3 también, ¿no ve? El 2, sí, tiene su correspondencia Que va a ser el 1 tantos Y así, incluso el 0 El 0 en x tiene su correspondencia Y son dos correspondencias Aquí que va a ser el 2 Y aquí que va a ser otro Estos otros también tenían dos correspondencias, ¿verdad? Cada uno de ellos Entonces, el dominio son todos los números Que tienen correspondencia, por así decirlo Que se relacionan Y eso, si se dan cuenta Aquí otra vez hay las flechitas Significa que esto se extiende mucho más Se abre mucho más Se extiende a la derecha hasta el infinito Entonces, todos estos números de la derecha Van a siempre estar relacionados con un número de y ¿Verdad? Un número de acá Igual la parábola si se extiende Va a estar relacionado con dos números de y No solo con uno ¿Verdad? Muy bien ¿Pero qué pasa con esto? Pues estos números de acá No se relacionan con nadie No pertenecen a la gráfica Entonces, ¿cuál es el conjunto de números que sí tiene una relación? El conjunto de números de x Del dominio Pues estos números nosotros podríamos decir Que serían todos los x Tal que Esa rayita se lee tal que Es decir, que cumpla una condición Tal que x sea mayor que menos 3 ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues todos los números en x Que estén a la derecha de menos 3 Porque eso significa que sea mayor ¿Verdad? Mayor o igual Porque el menos 3 también está incluido Si yo quisiera escribir esto en forma de intervalo Pues lo podría escribir como que El intervalo que va desde menos 3 Incluido Hasta infinito Abierto en infinito Esto ya lo hemos avanzado Es por eso que ya nos está explicando esa parte Muy bien Entonces ese sería el dominio Ahora vamos a ver el rango Pues el rango Si nosotros analizamos la imagen Como esto se extiende hasta el infinito Entonces pues todos los números de y Va a tener una relación con un número de x De este dominio de acá Por ejemplo un número en y Que esté aquí arriba Si esta parábola se extiende mucho más No, no tan arriba No vamos a poder graficarla Entonces si se extiende Pues se va a relacionar con un número en x ¿Verdad? Entonces el rango Serían todos los números que hay en y Es decir Todos los reales ¿Sí? Bueno Espero que se haya entendido En el siguiente video Vamos a hacer otro ejemplo más Les vuelvo a decir Si algo no se entiende Es muy bueno Pausar el video Retroceder Pausarlo un rato Y quedarse ahí un rato Mirando O inclusive anotando En nuestro cuaderno Y ver A ver ¿Qué es esto que está pasando? Porque Si no se entiende Pues de nada sirve Estar aquí Gastando el tiempo ¿Verdad? Tiene que entenderse Y si no Igual Pueden hacer cualquier consulta Nos vemos en el siguiente video ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando?